Si él siente celos de tu pasado y te pregunta por otros hombres No digas nunca que me has amado, no digas nunca, nunca mi nombre Cierra las puertas de tu memoria, no dejes que de nuestro ayer se haga confidente Calla, que nadie sepa de nuestra historia y vive con quien quieras, como quieras Tu presente, si no tengo tu amor y pronto llegaré a estar en tu olvido Te pido que quede entre los dos el amor que los dos hemos vivido Yo en tu amor vivo, tu otro amor sientes En mi recuerdo, solo el pasado, hay en tu vida nuevo aliciente Pero mi mundo en ti ha quedado Cierra las puertas de tu memoria No dejes que de nuestro ayer se haga confidente Calla, que nadie sepa de nuestra historia y vive con quien quieras, como quieras Calla, que nadie sepa de nuestra historia y vive con quien quieras Tu presente Si no tengo tu amor Y pronto llegaré a estar en tu olvido, por el amor que fue Te pido que quede entre los dos el amor que los dos hemos vivido Yo en tu olvido, por el amor que fue